Los grupos de coordinación se componen de diferentes autoridades en los diferentes niveles de gobierno. Entonces, cada autoridad tiene una responsabilidad y tiene una facultad para sancionar o para limitar los acuerdos, para poner una multa, para pedir que paren una fiesta. Por eso está la Policía Municipal, Gobernación Municipal, Gobernación del Estado, está Coespris, está la Guardia Nacional, están los diferentes actores que pueden y deben de implementar o de llevar a cabo las diferentes facultades que tienen para, según sea el caso del incumplimiento.